Y justamente ante este problema, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal analiza aumentar las sanciones para quienes usen los teléfonos mientras están conduciendo su vehículo. Vea. La Asamblea Legislativa La Asamblea Legislativa La diputada del PRD dijo que en lo que resta de la sexta legislatura insistirán con el GDF para que implemente las campañas y las acciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud en materia de seguridad vial. Yo celebro el día de hoy, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un operativo de seguridad vial en los semáforos. Me tocó aquí en Reforma, en donde tenemos dibujos y por el megáfono nos indican por tu seguridad, por su seguridad, por nuestra seguridad. No conduzcamos texteando, no conduzcamos con teléfono celular, traigamos el cinturón de seguridad. Entonces, ese tipo de medidas son las que debemos de adaptar. El asambleísta del PAN, Orlando Anaya, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se refirió al caso de la ciudad de Monterrey, en donde al proliferar los accidentes viales por la ingesta de alcohol, optaron por incrementar las sanciones económicas y horas de arresto a los automovilistas. Y la gente pues asume un criterio distinto, una responsabilidad también, hay que decirlo, también se infunde un poco el miedo, porque a nadie le gusta estar detenido. El nivel del problema es fuerte, es muy importante que la gente asuma su responsabilidad, que haya conciencia del riesgo que hacemos correr a terceros. Con información de Kenia Ramírez. Ahí tiene todos los datos, entonces, es opción suya, mejor deja el teléfono mientras tenga que conducir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.